Es una hermosa orquídea de singular blancura Que nace allá en la tierra del selvo y del quetzal Semejan sus estambres, piadosa monja blanca Que enfermida se inclina en mística oración Es una flor de gracia, de limpida pureza Que vive en las florestas del alto verapaz Que es símbolo y emblema de los anhelos blancos De nobles heroísmos, de amor y castidad La flor en su blancura, mensajes y figura De aquella alma que Cristo amante consoló Y consagró su vida a la oración soberana Al abismo al silencio y oscura inmolación La que pedía amante, dolores y mil cruces La que encendió las luces de la reparación La madre aquí en un coro de vírgenes venera La dulce, santa y buena, la madre encarnación La que pedía amante, dolores y mil cruces La que encendió las luces de la reparación La madre aquí en un coro de vírgenes venera La dulce, santa y buena, la madre encarnación Señora de Belén, vengo a cantarte esta canción Vengo a ofrecerte una oración Oh madre, señora de Belén Que amaste tanto a Jesús Que sigue en tu corazón María, yo sí te conocí Humilde y sencilla en Nazaret Siguiendo al Señor con alma y con amor Quiero regalarte mi canción Quisiera entenderte hoy mi voz Decirte que necesito tu calor María, yo sí te conocí María, yo sí te conocí María, señora de Belén Vengo a cantarte esta canción Vengo a ofrecerte una oración Oh Madre Señora de Belén, que amaste tanto a Jesús, que sí ven en tu corazón